¡Aprendí a bailar el rock and roll! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y once No dejes que se pare, pare rock and roll ¡El reloj! ¡Aprendí a bailar el rock and roll! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y once No dejes que se pare, pare rock and roll El reloj de José, era las horas de tres en tres Fue tu marcha mal, de brisa, en tu reloj las manecillas No dejes que se pare, pare rock and roll ¡Rock and roll! ... ¡Aprendí a bailar el rock and roll! ... Gracias por ver el video.